...conjunto del que representa el tradicional rey moreno San Antonio Este conjunto continuado en el año 1973 El 17 de marzo, en el domicilio del señor Reuncio Flores Valdés se funde el tradicional rey moreno San Antonio diciendo su primera presidenta, el rey moreno San Antonio San Antonio San Antonio Y invitados a la candidata...